Bueno, tenemos gente de Puerto Montt, Alex Maureira, ¿cómo están? Un saludo, bueno, a todos los cabezas de Chorlito que nos están acompañando en esta tarde, en nuestro primer live a través de YouTube. Estamos empezando en una serie de entrevistas con destacados científicos y personas que crean conocimiento y lo comparten. Y bueno, hoy día tenemos, para empezar, a Carlos Zurita, director del CISEL, Centro de Investigación Científica Estudiantil, que nos va a compartir toda su investigación, toda su experiencia con el pingüino rey y el zorro gris, el zorro chilla. Como decíamos en la presentación, dos especies, una isla. Un saludo a todos los que nos siguen en las diferentes redes sociales, los que nos acompañan. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a presentarles aquí a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, nuevamente gracias por aceptar esta invitación, a participar de nuestro live de Cabeza de Chorlito Patagónico y compartir toda tu experiencia y conocimiento en el tema del pingüino y el zorro. Yo feliz de compartir todo lo que podamos siempre con la gente. Excelente. Oye, Carlos, antes te quería hacer algunas preguntas para entrar en calor en la presentación. Tú eres de Santiago, ¿no es cierto? Correcto, Santiago. De Santiago. ¿Cómo fue que encontraste a los pingüinos, a los pingüinos reyes? Mira, yo llegué a Tierra del Fuego, a Punta Arenas, en el año 2014 como un turista más, de los que tanto abundan, ¿cierto?, en ese lugar. Llegué como un turista más y contraté, me acuerdo perfecto, andábamos con un grupo amigo y contraté un full day a Tierra del Fuego. Y lo típico, nos pasaron a buscar en la mañana en la van, después fuimos en la tarde a Porvenir, el típico paseo, almorzamos ahí, en la mascada. Nunca olvidaré que me encanta pasar a comer ahí en la mascada y por venir. Y después, fíjate que llegamos a la pingüinera, bueno, y te admito, cierto, que llegar a entrar al lugar fue amor a primera vista con los pingüinos, ¿ya? Y es ahí en donde como que cuando observo a esta especie y veo tan pasiva que son, qué sé yo, se me activa un poco la ampolleta y digo, bueno, a mí se me activó la ampolleta cuando escuché a la persona que nos estaba haciendo en ese momento la guía, ¿cierto?, que en ese caso, bueno, era Cecilia Durán y yo no tenía ni idea de quién era, hasta después me enteré quién era, ¿cachai? Y ella ha hablado mucho de que no había mucha información científica respecto a la especie que estaba ahí y a mí se me lo inmenó en la ampolleta y le dije, me gustaría hablar con la persona, la dueña, no sé, la encargada de camisa, soy yo, cuéntame. No, se me lo inmenó en la ampolleta y que podía venir a trabajar con estudiantes a Tierra del Fuego y de ahí empezamos todo un nexo con Cecilia, o sea, empezamos, hubo una necesidad, había una necesidad que suplir y esa necesidad era que faltaba o faltaba información científica que podríamos extraer a partir de lo que estaba ocurriendo con la población en Tierra del Fuego. Esa necesidad hasta el día de hoy existe, pero la hemos ido supliendo desde el año 2014 hasta ahora porque la Reserva Natural nos ha permitido instalarnos como un centro científico prácticamente escolar ahí e ir con una cantidad importante de escolares año tras año a hacer estudios en diferentes áreas, específicamente la parte reproductiva, ¿ya? Pero como te digo, todo nació en 2014 con una simple visita, como un turista más y de ahí, ¿cierto?, ya me quedé de punto fijo, digamos. Ah, perfecto. O sea que las investigaciones son principalmente realizadas por estudiantes. Correcto. Nuestro, bueno, como tú dijiste al principio, yo dirijo un centro de investigación científica escolar, son estudiantes de enseñanza media los que están llevando a cabo proyectos de investigación, analizando problemáticas y viendo las posibles implicancias que tienen las problemáticas en conservación y todos estos son estudiantes, claro. O sea, ahora actualmente los que, con los que partí el 2014, 2015 son estudiantes universitarios, o sea, la vida va pasando, los cabros van creciendo, pero hay un pool de importantes estudiantes con los cuales he viajado y ellos han sido los protagonistas que han llevado a cabo los proyectos y actualmente, por ejemplo, tenemos dos estudiantes que están en segundo medio que también están llevando a cabo un proyecto que es justamente el tema de mortalidad de pingüinos con el tema de los zorros, pero siempre son, lo que yo me dedico es que desarrollar habilidades del pensamiento científico con estudiantes a través de problemáticas en el medio ambiente, pero yo siempre digo la ecología se aprende por las patas, pisándola más que viéndola en la sala de clases, así que salimos de ese contexto y nos vamos a ver las problemáticas en terreno. Bueno, qué experiencia para los chicos poder salir de... ¿Son siempre de Santiago o varían las regiones? Todos de acá. Tengo proyectos a largo plazo, más o menos, ir incluyendo estudiantes de regiones o por lo menos tenemos nexos con regiones para ir fomentando la investigación en sus propias áreas, pero los estudiantes son todos de acá, de Santiago, por tanto hoy viene todo el tema de viajar para allá, quedar en Punta Arenas, cruzar el techo Magallanes, que por supuesto lo echamos demasiado de menos debido al contexto actual. Así es. Bueno, ya volverán. Los pingüinos lo están esperando. Paso. Perfecto. Entonces, Carlos, ¿en qué consistió la investigación que realizaron ustedes? A ver, ¿la de este año específicamente dices tú? Sí, la del pingüino Rey y el zorro que dice. Fíjate que hay antecedentes previos de la reserva de ataques de zorros a las colonias de pingüino Rey, ¿ya? Específicamente las chicas, las guardaparques, ¿cierto? Que trabajan arduamente todos los días ahí, o sea, yo quiero hacer un paréntesis y quiero hacer un gran, quiero mandarle un gran saludo y un gran agradecimiento a las chicas guardaparques, a la Johanna, a la Karina, a Jaime ahí, que están porque ellas nos han facilitado prácticamente la pega completa para hacer a cabo esta investigación, o sea, si no fuesen por ella, no nos hubiese podido llevar a cabo este trabajo escolar de este año, porque nosotros fuimos en marzo, instalamos cámaras trampa y nos fuimos. Entonces, la idea era que yo ir con los estudiantes una vez al mes a reemplazar las baterías de las cámaras, sacar la tarjeta SD, pero fíjate que ella, junto con Aurora también, que es la hija de la señora Cecilia, nos han ayudado, nos han facilitado la pega. Así que de partida yo le agradezco mucho, yo cuando vuelva llegaré con un buen regalo porque nos han ayudado bastante a la reserva. Bueno, pero justamente son ellas las que han tenido antecedentes previos, ¿cierto? Como personas que trabajan día a día en el parque, antecedentes previos de ataques de zorros al pingüino. De hecho, el año pasado se estima que más de la mitad de los polluelos de pingüino rey murieron a causa de ataques de zorros. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el zorro que nos está atacando, y eso es un tema principal, el zorro que nos está atacando es el zorro gris o chilla. El zorro gris o chilla fue introducido en Tierra del Fuego el año 51 con la finalidad de controlar a la población de conejos. Fíjate que los conejos finalmente murieron por un virus que le provocó una enfermedad llamada mixomatosis, pero el control biológico que tenían que ejercer los zorros parece que nunca lo ejercieron. Entonces, finalmente ya no hay tanto conejo, por lo menos personalmente, yo del año 2014 hasta ahora nunca he visto un conejo, ¿ya? O sea, las poblaciones se han reducido bastante porque han muerto a causa de este virus, pero el zorro quedó ahí, y el zorro quedó ahí haciendo de lo suyo. Entonces hay una buena población de zorros que de hecho ya me ha tocado ver varios de esos zorros atropellados en las rutas, varios de esos zorros generando este problema de conservación atacando a los polluelos. Básicamente a los polluelos. Ahora, ¿por qué también es un problema grande? Es un problema grande porque los depredadores para pingüinos reyes están totalmente descritos en la vida marina, o sea, ellos conocen sus depredadores en vida marina y pueden arrancar en el mar porque son muy buenos nadadores, pero son pésimos en la Tierra, o sea, hemos visto los pingüinos en la Tierra que son torpes, son súper torpes. Entonces, tener un carnívoro terrestre que lo esté hostigando, ¿cierto?, y atacando a los polluelos no genera, no da paso a que ellos armen estrategias de escape, por ejemplo, la depredación. Por tanto, ese era un problema grave, ¿cierto?, que fue registrado en los últimos dos años y como te digo, el año pasado fue el peor de los años teniendo una, la mitad de los polluelos muriendo a causa de depredación de zorros. Entonces, ahí tenemos un problema de conservación. Entonces, ahora, lo que dijimos, bueno, tenemos este antecedente, ¿cierto?, nombrado por las guardaparques. Bueno, ahora registremos este antecedente, tengamos este registro empírico de que tenemos todo acercamiento y veamos si es que hay algún factor que está propiciando eso, ¿ya? Entonces, cuéntame. Carlos, una consulta, ya que mencionabas que la mitad de los polluelos murieron a causa del zorro, ¿más o menos tienen un estimado de cuántos polluelos había en la colonia? Mira, si no me olvido, el número era 36 aproximadamente. Entonces, al menos hay un número entre 15 a 20 polluelos de que se puede afirmar que efectivamente murieron a causa del zorro. Fíjate que en los años 2014 al 2017 teníamos otros problemas. Otros problemas eran la falta de experiencia de crianza de los progenitores, por tanto, la mayoría de los polluelos moría de hambre. Fíjate que esa era otra causa. Ahora tú ves los polluelos, pero gordos, pero como ellos solos, ¿cachá? Entonces, no tenemos tanto el problema de crianza o de experiencia de crianza porque tenemos adultos que ya tienen experiencia en criar. Eso es al menos lo que nosotros inferimos. El problema ahora, te digo, como te digo, es el otro, que es los zorros. solucionamos un problema para entrar en otro. 2017-2018 es un ritmo donde solucionamos un problema con el tema de que ya hay un poco más de experiencia en crianza y los ciclos reproductivos están más sincrónicos con las otras islas que en antaño, pero ahora se agrega el tema del zorro, ¿cierto? atacando a los polluelos y otra cosa importante. Un problema son los zorros, pero otro problema también es el cambio climático. El cambio climático es un problema en la isla, específicamente los cambios de temperatura. O sea, yo he tenido la oportunidad de quedarme en el parque, en la reserva, perdón, en la reserva me he quedado todo febrero de este año y en febrero del año pasado. Me quedo el mes completo. Febrero 2019 hubo pic de temperatura de 34, 35 grados Celsius en Tierra del Fuego. Estoy hablando de una isla subantártica cuyos pic de temperatura en verano llegaban en promedio más allá de 10 grados Celsius, 35, ¿ya? Y yo con parca. O sea, yo he preparado para la Patagonia, no he preparado para el muerto de calor como acá en Santiago, ¿cachai? Bueno, y esos días murieron algunos adultos y algunos polluelos a causa de esos pic de temperatura, pero este año fue peor. O sea, este año tuvimos, quizás no tuvimos treinta y tanto, pero tuvimos pic más pequeño, 24, 25. Después unos días de pausa, otros 24, 25. Y hubo un domingo, nunca lo olvidaré, de unos 25 en donde murieron nueve polluelos deshidratados. se fue la causa de muerte. Realmente de calor, golpe de calor. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una especie que está preparada para ganar calor. Ellos están adaptados para ganar calor, pero no están adaptados para, o no tienen mecanismos buenos para perder calor. Entonces, 25 grados Celsius nos mató nueve polluelos, la causa de muerte que pudo establecer la veterinaria que es la coordinadora de investigación, la Mayte ahí, lo que pude conversar con ella en ese momento fue que fue la deshidratación la principal causa de muerte de los polluelos. Wow, qué increíble. ¿Han notado que los pingüinos reaccionan de alguna forma? ¿Tienen algún cambio de conducta en esos días de pic de calor? Mira, están muy pasivos, o sea, no es, bueno, tampoco digamos siempre están muy pasivos, ¿cachai? Pero aquí están más pasivos de lo habitual, ¿ya? Jadean demasiado, o sea, están con el pico abierto, normalmente hay muchas gotas de saliva, jadean demasiado durante esos días. Un adulto, me acuerdo perfectamente que la Johanna que una de las guardaparques me mostró un registro en donde se veía uno de los polluelos que murió a causa de un ataque cardíaco, se volvía loco corriendo para todos lados y quedó muerto ahí. Y la causa de muerte fue un ataque cardíaco por este tema de alza de calor, lo mismo que nosotros sentimos una de las causas de muerte en humanos, ¿cierto? Por este calor inmenso ha sido también ataques cardíacos, con ellos pasa lo mismo, ¿ya? Bueno, ese es un problema que hay algo que idear ahí para generar alguna estrategia de conservación por o para... hay que pensarlo porque ¿cómo mitigamos el cambio climático en Tierra del Fuego? Es complicado, es un tema complicadísimo, ¿ya? Ahora, lo otro que te digo, el tema de los zorros, ¿cierto? Es un tema más invernal, es un tema más entre los meses de junio, julio y agosto, son meses intensos. Este año, como te digo, lo que hicimos con los chicos finalmente, volviendo a ese tema, instalamos las cámaras trampa, las cámaras trampa, ocho cámaras trampa, no en la colonia, porque evitamos, ¿cierto? el acercamiento no más allá de... más alejado de cincuenta metros de observación, que es lo que establece Serna Pesca, ¿ya? Un corredor de cámaras trampa desde el sur hacia el norte, en donde pudimos registrar tener, en total tuvimos aproximadamente doscientas cincuenta fotografías nocturnas de zorros intentando, le llamamos intento de depredación, porque en la fotografía no vemos si se lo está comiendo, porque el corredor está puesto entre cincuenta a quinientos metros de distancia, ¿ya? Pero esos acercamientos le llamamos intento de depredación. Fíjate que uno de los... el resultado más interesante que junto con el que hayamos registrado los zorros eran más... de partida son más nocturnos. La mayoría de los registros son tres, cuatro, cinco de la mañana, ¿cachai? De día, muy poco. Y lo otro interesante es que hay una correlación entre la superficie visible de la luna y la cantidad de acercamientos de zorros a la colonia. Entonces, nosotros aquellas fotografías que fueron obtenidas durante los días que tengan más de setenta por ciento de cobertura de nubes las dejamos fuera. Claro, porque si está nublado me da lo mismo si en la luna hay luna llena o no hay luna llena, ¿cachai? Entonces, todas las fotografías con las cuales estamos trabajando tienen menos de setenta por ciento de cobertura de nubes. Eso es lo primero. Y lo segundo es que más del... no más, sino que específicamente el setenta y cinco por ciento de aquellas fotografías se tomaron cuando la luna tenía más del setenta y cinco a cien por ciento de visibilidad. O sea, estamos hablando de que hay un grueso de fotografías que se tomaron justamente en los... si no me olvido, en los momentos cuando hay luna llena y cuarto menguante, que son unos días en donde hay mayor visibilidad. Entonces, inferimos que hay una correlación entre que la luna quiere matar a los pollos, lo parece, porque obviamente ilumina el terreno, hay mayor visibilidad para que los zorros puedan acercarse, ¿cierto? hacia la colonia. Eso es lo que pudimos registrar en las cámaras desde marzo hasta fines de julio. Perfecto. ¿Y notaron, por ejemplo, algún cambio de conducta en los pingüinos a modo de defensa en esas noches? Digo, ¿se habrán dado cuenta los pingüinos que venían los zorros bajo ciertas condiciones de luna? Fíjate que el pingüino en realidad lo único que va a tender a hacer es arrancar. ¿Ya? Soldado que huye sirve para otra guerra. Entonces, el pingüino lo que va a tender es arrancar. Ahora, lo que se ha podido registrar pero con cámaras trampa que ha puesto la reserva cerca de la colonia es que el comportamiento de los zorros es bien maldito, digo yo, porque ellos están haciendo lo siguiente. Durante el invierno es habitual que los pingüinos rey establezcan guarderías de polluelos. Entonces, están los polluelos al medio, los adultos alrededor, ¿cierto? Y los adultos que cuidan a los polluelos que están al centro los protegen de depredación, los protegen de las condiciones climáticas. De hecho, tengo algunos registros bien bonitos en donde todos los adultos le dan la espalda al viento, cosa que el viento no le llega a los polluelos. O sea, ese nivel de protección. Incluso, adultos que no tengan polluelos ayudan a formar la guardería y se ponen ahí a cuidar. Entonces, hay una estrategia cooperativa de la crianza. Bueno, el zorro lo que hace, ¿qué es lo que hace? Da vuelta a la guardería, da vuelta a la guardería, vuelta, 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 hostiga a la guardería, hostiga, 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 y los adultos los desarma. O sea, los adultos se van. O sea, están todos hostigados que están que los adultos se van en grupo y se arrancan y dejan expuestos a los polluelos. Y el zorro, lo único registro que tenemos es que ataca a polluelos. No ataca al adulto, fíjate, no hemos tenido registro. Al menos, no podemos decir que no ocurre. Lo que es correcto decir es que no tenemos registro, nosotros ni el parque, que haya un ataque de zorro al adulto. Ataca al polluelo, que él es más chico y parece que le gusta más la grasa porque el polluelo tiene mucha más grasa que el adulto. Entonces, le gusta más el contenido de grasa. Ahora, esa es la estrategia que ha tenido o hemos visto que ha podido establecer los zorros en la colonia. Y los adultos lo único que hacen es arrancar. Si cualquier problema que haya con los adultos arrancan, o sea, no sé, hace dos años atrás en el verano hubo un helicóptero que se le ocurrió pasar cerca a los pingüinos, los pingüinos en fila al mar, arrancar. Lo único que hacen es tender a ir al mar a arrancar porque en el mar son más ágiles que en tierra. Perfecto. Y ahí lo que hacen es a veces pisan huevos, dejan los huevos abandonados, dejan los polluelos abandonados y se van. Mira, uno hubiera pensado que quizás, no sé, podían picotear o defenderse de alguna forma. Les queremos recordar a nuestros amigos que nos están acompañando hoy que en el chat está abierto por si quieren hacer alguna pregunta a Carlos y las podemos responder a medida que van saliendo o al final de la presentación. Carlos, ¿tienes alguna foto para compartir de la investigación de las fotos trampas? O sea, perdón, de las cámaras trampas. Sí, dame un nanosegundo, las voy a abrir aquí y te voy a mostrar algunas fotografías que las tengo, no están escondidas, pero las tengo por acá. Perfecto. Tenemos gente, bueno, de Puerto Varas, de la Araucanía, de Miña del Mar, mandan saludos de acá, de Punta Arenas, de Buenos Aires, de Puerto Montt. Qué entretenido. Los amigos de muchas, muchas partes. Acá tengo algunas abiertas, voy a pasar a compartir aquí. Aquí dice compartir share screen y ahí está la opción de la pantalla o el... Ok. dame un segundo que voy a compartir una carpeta que la tengo acá y una fotografía que la tengo acá. Ahí sí. Cuéntame si lo pueden ver, ahí estoy compartiendo. Ahí sí. ¿Tú estás muteado? Gracias. Ahí me parece que lo pueden ver nuestros amigos al estudio y luego ven las otras personas. Perfecto. Te cuento, mira, ese es un registro, ahí abajo tienen la fecha, de hecho, está... Bueno, está la fecha en inglés, entonces está el 15 de marzo, ¿ya? Esto es un registro diurno, bueno, fue 6, 12 de la tarde, pero a mí lo que me gusta de este registro que tenemos acá es que ustedes pueden observar acá un zorro en cuya boca tiene un polluelo. Tenemos solo tres fotografías y esta es la mejor de tres fotografías de un zorro llevándose un polluelo en la boca, ¿ya? Por tanto, con esta fotografía nosotros decimos, ahora comprobamos, oye, efectivamente el zorro no solamente hostiga, no solamente va, no solamente interrumpe, no solamente genera problemas ahí, sino que el zorro también come y depreda al polluelo y el polluelo, los adultos no tenemos ese registro. Entonces ahí tiene a este zorro en la dirección en la cual va caminando ahí, en la pantalla va de derecha a izquierda, según la posición de la cámara trampa este zorro se está alejando de la colonia, no se está acercando, se está alejando. Imaginemos acá que la colonia está hacia la derecha de la cámara, ¿ya? Por tanto el zorro se está alejando de la colonia y se está yendo a un lugar, debe ser más tranquilo, es como un perro, cuando tú le das una galleta, una golosina, el gallo se va a comérselo tranquilito por ahí escondido, ¿cierto? Entonces esto es solamente otro registro, ¿cierto? Que fue el del 17 de junio a las 12 del día, yo coloco los registros, tengo o coloco de repente mucho las fotografías de una porque se ve mejor, ¿cachai? Pero ahí por ejemplo comprobamos en esta fotografía yo veo que es un zorro chilla, ¿ya? Porque también alguien me podría preguntar por el culpeo, no tenemos registro de culpeo, no hemos visto el culpeo, yo no he visto el culpeo en este lugar, ¿ya? El culpeo, una de las hipótesis que tenemos, hay otra cosa importante, se me olvida, hay pocos trabajos con zorro en Tierra del Fuego, hay mucho trabajo con zorro durante, en todo Chile, ¿por qué? Porque acá lo, una, un gran problema que tenemos es que el zorro gris o chilla es nativo en todo Chile excepto en Tierra del Fuego, entonces tú tienes un animal que es nativo en todo Chile excepto en un lugar de Chile que es introducido y que es exótico y genera problemas en la biodiversidad, entonces hay, hay otros lugares en donde hay problemas de conservación con los zorros por supuesto, no sé, por nombrar siempre nombro el punta del choro que ahora tuve la oportunidad y ahora que estuve desde la semana pasada en la cuarta región me mandé a cambiar una mañana a Punta de Choros para ver qué es lo que pasaba, no pude observar, o sea, vi un zorro pero hay registros en el verano de 40 zorros pidiendo comida y lo, eso es una cosa mala y lo peor es la gente bajándose del auto y tirándole pampos, eso es la peor parte, o sea, pero lo bueno es que hay una muestra artística bien bonita, alguien generó unos letreros de madera gigante bien bonito que explican por qué no tienes que darle comida, ¿cachai? así que ahí tienes un problema de conservación bueno, pero acá no está ese problema, acá tenemos la otra cara la moneda del zorro por el zorro como ese animal astuto cierto que está depredando que aquí lo vemos con intención de depredación le llamamos intención de depredación porque la fotografía va de izquierda a derecha o sea, va hacia la colonia ¿ya? Acá ustedes tienen una fotografía nocturna y aquí ustedes tienen este zorro ahí se ve, ahí al medio está, ¿lo puedes notar? Ahí al medio está, está muy sentado esperando, ¿cierto? y esa cámara está a 100 metros de la colonia o sea, ese zorro fue, está registrado y a 100 metros de la colonia y este registro que tienes acá es a... no, aquí no está bien puesta la hora o sí, está bien puesta la hora porque recordemos que ustedes saben muy bien que en Magallanes a las 5 de la tarde de repente ya no hay lupo ¿cachai? así que ahí está bien puesta la hora pero este zorro estaba a 100 metros de la colonia ¿ya? Acá tenemos, bueno, otra fotografía que fue tomada casi a las 4 de la mañana ¿cierto? en este caso esta cámara es distinta porque esta cámara trampa está puesta mirando no como los turistas que van y miran hacia la bahía ¿cierto? en este caso es al revés está mirando desde la bahía como mirando hacia los turistas ¿cachai? entonces en este caso ustedes ven al zorro que va de derecha a izquierda en este caso en la posición de la cámara la colonia está a la izquierda por tanto este zorro está aproximándose a la colonia ahora digamos ¿a qué va un zorro a la colonia? a mirar no por eso entonces le llamamos a esto un intento de depredación ¿cachai? porque es obviamente la actitud que va a tener el zorro tiene hambre y va a ir a buscar comida ¿cierto? con estos polluelos y acá ustedes ven otra fotografía que me gusta bastante también de la misma cámara en donde se ven los adultos arrancando entonces ahí uno puede notar que está ocurriendo lo que hizo este zorro ¿cierto? pudo haber hecho alguno de los zorros hostigar a los adultos y finalmente los adultos están tan hostigados que se retiran de la colonia ¿cierto? hacia hacia otro punto ¿cierto? se van y el problema es que cuando los adultos se van te dejan solo los polluelos te dejan solo los polluelos los dejan libres ¿cierto? los dejan expuestos la guardería queda expuesta y viene el zorro ataca ¿cierto? y se lo comen ahora lo bueno es que este año hay un hay toda una la reserva natural ha generado todo un plan de conservación y de manejo para poder establecer o tratar de que se aproximen menos los zorros hubo este año menos ataques de zorros que el año pasado eso fue muy bueno ¿ya? en el mes de septiembre ya nosotros nos desligamos un poco del tema porque sabemos que en el mes de septiembre los zorros prefieren ir a comer las placentas porque han parido la mayoría de las ovejas ¿ya? entonces se van a ir a buscar al fuente de alimento y me dejan los pibos un poco en paz ¿cachai? pero si lo preocupante eran los meses de junio, julio y agosto que te digo el año pasado fue tremendo o sea este año que me pude quedar ahí en febrero conversé mucho con las guardaparques y me contaban cómo eran esas noches caóticas o sea el zorro o sea prácticamente el zorro tuvo la capacidad de la oportunidad quizás de eliminar hasta el coronel completa o sea digamos que el nivel de hostigamiento y la cantidad de zorros que llegaban ¿cierto? a atacar a la coronel era impresionante entonces ahí hay que entender otra cosa también importante el zorro es exótico en este lugar estamos postulando que el pingüino está nativo en este lugar por tanto hay un problema con este pingüino nativo y al mismo tiempo digamos que la reserva natural pingüino rey genera todo un plan de conservación a estos pingüinos para también como fuente turística pues entendamos que esto es un punto atractivo turístico importante o sea la cantidad de turistas que van durante los meses de diciembre enero, febrero, marzo es súper importante y el turismo es importante por el tema de que genera empleo genera entradas económicas un montón de situaciones que están ligadas al turismo y justamente la reserva lo que hace es esta educación al turista que llega por eso por ejemplo cuando la gente entra a la reserva se le da toda una charla se le da una charla se le explica en varios minutos bueno qué es lo que va a haber o sea no vas a ir a tomar al pingüino como una guagua para sacarte una foto que eso no corresponde vas a establecer una distancia por qué es importante la distancia qué es lo que vas a observar porque la gente lo que hace es una observación de pingüino rey por qué es importante cuidarlo toda esa charla de conservación se hace al principio de hecho me gusta mucho porque el mes de febrero cuando me quedé ahí yo hice varias de esas charlas de repente se me va la lengua hablando y estoy como media hora y la gente quiere ir a ver pingüinos es muy habitual pero es una de las partes de es importante educar al turista o sea el turista que entra va a vivir una experiencia patagónica de observación de una ave hidrobiológica cierto después se va a ir pero la idea es que no se vaya igual porque se vaya con una experiencia distinta de un trabajo de conservación y un trabajo de una reserva privada o sea entendamos que hay una es una reserva privada y un esfuerzo de conservación privado porque estos lugares sea un lugar de conservación no solamente para el pingüino rey hay un montón de otras especies que aparecen ahí apareció el tucotuco de Magallanes es endémico en Magallanes o sea apareció ese roedor ahí que ha obligado a la reserva a ir cambiando los senderos cada rato porque la gente va por un sendero y de repente se le arma se le ocurre armar una madriguera y hay que ir cambiando el sendero para cuidar al tucotuco pero como te digo estas son las fotografías que tengo acá que son bueno estas 5 son representativas de lo que hemos podido observar este año claro justamente Carlos te vas a tener una pregunta de Alex nos dice ¿cuál sería el escenario ideal de convivencia entre el zorro gris y el pingüino? muy buena pregunta aquí yo creo que los que nos dedicamos a la ecología tenemos opiniones distintas porque un escenario es que dediquemos a erradicar el zorro o sea generar captura de individuos matarlos eliminarlos porque es exótico o sea nuestra legislación actual permite la captura de animales exóticos eliminar lo que pasa con Castor o sea recordemos todo el trabajo que se está haciendo con Castor toda la cantidad de individuos o sea actualmente son mucho más de 150.000 Castores que se han hecho el catastro en Tierra del Fuego y todo el problema de conservación que ha generado por tanto un plano extremo es bueno eliminemos los zorros porque son exóticos en ese lugar pero por un lado yo digo yo personalmente no me gusta su opinión y como te digo ahí tenemos muchas opiniones distintas con muchos ecólogos porque personalmente digo bueno ¿por qué eliminarlos si tengo los zorros con otros problemas de conservación en otros lugares de Chile? entonces otra estrategia ponte tú que a mí personalmente me gusta pero es necesario toda una planificación se requiere gente se requiere plata hacer captura de zorros chilla captura de individuos vivos e introducirlos a áreas de áreas silvestres protegidas más próximas tenemos la Reserva Nacional Magallanes que está la más próxima y cierto en el territorio en el continente después tenemos Torros del Paine que también es un lugar cierto en donde podría ser se podría hacer esa pega ya ahora es todo hay que armar todo un protocolo porque llegar y tomar individuos moverlos de acá moverlos acá no es tan sencillo como lo que salió hace poco cierto que las chinchillas que están pagando medio millón de dólares cierto para mover chinchillas en el norte de acá a acá porque había una minera debajo de ella si no es tan sencillo tomar las chinchillas y sacarlas para allá y no es un trabajo y no es un trabajo de meses es un trabajo de años porque tú podrías tomar las chinchillas y llevarlas de acá a acá pero justo las llevé donde está su depredador entonces como te digo en este caso también no es sencillo porque armar toda una estrategia ¿dónde voy a capturar? ¿a quiénes voy a capturar? ¿cuántos voy a capturar? después todo el esfuerzo logístico de trasladarlos al lugar y no es llegar y tirarlos al lugar porque hay que llegar a ese lugar y hay que hacer un monitoreo de esos individuos bueno ¿están bien? ¿siguen comiendo? ¿están bien en el estado silvestre? bueno, como te digo hay todo un y claro eso es una estrategia que podría ser mucho más conservacionista un poco cuidando al animal pero otros podrían ir por el camino más fácil diciéndote bueno, matémoslo ¿qué es lo más correcto? bueno, cada uno tendrá su propia opinión yo te digo que a mí me gusta más la segunda pero como te digo en general necesita todo un plan logístico y de dinero también importante no, me imagino tenemos otra pregunta de Hugo dice a pesar de la depredación la colonia aumenta su población se mantiene igual crece ¿qué han notado ustedes? oye, buena pregunta la de Hugo la población no ha crecido mucho la tasa de crecimiento poblacional aquí es muy lenta no es como las islas más cercanas las islas más cercanas son la Falkland o para los amigos argentinos Malvinas que siempre serán Malvinas para ellos ¿cierto? ahí tienes una población de dos mil pingüinos rey dos mil ya en las Georgias del Sur que también es territorio británico tienes dos millones de pingüinos rey ya pero acá la población de pingüinos rey no su tasa reproductiva no es muy buena porque la tasa bueno hay un término muy ecológico pero la tasa reproductiva la tasa de crecimiento depende de cuántos individuos nuevos vas inyectando hay muchos factores que podrías tú hacer predecir cómo va a ir la población porque tú podrías meter algunos eventos que podrían hacer que baje la cantidad de individuos pero la respuesta correcta no la más correcta pero lo que hemos visto a través del tiempo es que la población se ha mantenido cuando ha querido prosperar pasa algo o sea cuando ha querido prosperar se me muere la mayoría de los polluelos de hambre cuando ha querido prosperar tenemos cambio climático que me mata varios polluelos cierto en el verano cuando ha querido prosperar tenemos el zorro hostigando entonces siempre cuando hemos querido tener una buena tasa reproductiva un buen incremento algo ocurre que nos detiene cierto el crecimiento entonces en estricto rigor el número de adultos que ha oscilado acá entre 60 80 en los buenos días de repente llegan 100 pero no hay no es un número que aumente en el tiempo y te digo que estos problemas han impedido que la tasa de crecimiento vaya en aumento así todos aún no llegan a un punto de cuello de botella que no claro ahora como te digo acá hay muchas cosas que podrían pasar porque tenemos la falta de experiencia de los padres teníamos el tema del zorro teníamos el cambio climático o sea no sé qué otro factor o sea el día en que llegue porque la foca leopardo el principal depredador que tiene el pinguno raíz es la foca leopardo la foca leopardo se ha visto en el seno almirantazgo que está tú sabes que está al sur cierto caleta maría cierto ahí él tiene caroquínca ahí ya se ha visto o sea el día en que la foca leopardo llegue y entra a esta bahía inútil no sé no quiero decir lo que va a hacer porque vamos a tener el depredador ahí hostigando porque ya vemos la mala suerte si no fíjate que hay uno hay estudios que se han hecho en la universidad Andrés Bello acá con Alejandro Simeone ya y Alejandro Kuch también que vienen de Alemania a hacer estudios acá le han puesto GPS a estos individuos y se han dado cuenta que ellos comen principalmente en la bahía está la bahía inútil ahí se llama inútil ese lugar la bahía principalmente comen ahí y algunas veces van al estrecho los pingüinos que están criando en tierra van a distancias más cortitas comen ahí en la bahía nomás y los pingüinos solteros por decirlo de alguna manera van más lejos y se van al estrecho y se pierden por más días los solteros pero comen principalmente en la bahía en el estrecho entonces como te digo si sube la foca leopardo va más al norte y entra a la bahía no me atrevería a decir que sería otra amenaza bueno esperemos que esperemos que se quede donde están una pregunta de Mechi siento que el zorro es también introducido hay algún plan como para controlarlo o extraerlo sabes de alguna algo que se esté pensando planeando de lo que conversábamos recién bueno en la reserva ha hecho todo un plan este año a un plan este año no solamente el plan no va en eliminar zorros porque hemos visto que esa no es la estrategia no es el camino adecuado o no es el camino que nos genera un resultado más positivo que queremos obtener hemos visto que al zorro hay que mantenerlo alejado de la colonia ese es el objetivo aléjate entonces ¿cómo logro que se aleje? por ejemplo si cerca de la colonia a 500 o 600 metros yo podría dejarle comida al zorro pero con algo adentro con ají por ejemplo entonces el zorro va a aprender que este alimento que está cerca de la colonia es un alimento de mal sabor entonces el gallo va a decir oye voy a ir a comer eso que tiene mal sabor o de repente podrías aprovecharte de un pingüino que está muerto un pingüino muerto que murió por X razón de la vida y lo dejas ahí ¿cierto? con alguna sustancia adentro que genere mal sabor y el zorro va a llegar va a tratar de comer eso va a sentir el mal sabor y se va a alejar ¿qué va a aprender el zorro? ¿o qué va a aprender esa familia de zorros? que a ese lado cerca de la colonia hay un alimento que es de mal sabor no me tinca en cambio si yo genero a tantos kilómetros de distancia alimento de buen sabor con algún tipo de al zorro le gusta mucho la grasa mucho el contenido graso ¿ya? si le dejo alimento de buen sabor a tantos kilómetros de la colonia el zorro va a aprender que ese alimento de buen sabor está más alejado de acá y fíjate que esa estrategia que se ha tratado de implementar durante este año ha logrado que haya menos ataques de zorro o sea nosotros obviamente este año registramos con la cámara de trampa al zorro pero hubo menos ataques de depredación de zorro este año que el año pasado entonces eso nos ha permitido que si no me equivoco a esta fecha no me acuerdo si eran 14 o 16 polluelos vivos ahora en octubre lo que nunca pues viejo o sea el año pasado dos antepasados eran con suerte ocho ahora tenemos 14 o sea que sean más de 10 para mí ya es una sorpresa y me hablaría de que estas estrategias serían buenas para mantener al zorro alejado eso hay que tratar de lograr mantenerlo alejado de la colonia claro tenemos otra pregunta de Sergio ¿hay alguna sistematización o publicación de los resultados de esta investigación para consultarla? buena pregunta mira los resultados de las investigaciones previas que nosotros hemos hecho en Pinguino Rey están en nuestra página web que es cice.cl c-i-c-e cice.cl ahí en esa página web cierto que es de nuestro centro hay una pestañita arriba que dice líneas y proyectos y en la y ahí ustedes van a encontrar ahí tenemos tres líneas de investigación y la línea de ecología de poblaciones y en la ecología de comunidades tenemos algunos proyectos con Pinguino Rey específicamente el proyecto de este año aún no está publicado porque ahí está la web perfecto cice.cl el proyecto de este año aún no está publicado porque estamos en esta fase de que hemos encontrado resultados los estudiantes protagonistas de este proyecto que se llaman Vicente Araya y Raúl Mesa ellos ahora están en la fase de preparar todo el material PowerPoint visual cápsulas que se yo para poder hacer difusión de los resultados de su investigación en eventos científicos nacionales o sea ellos van a ir a la Feria Científica Lausach van a ir a la Feria Científica Nacional del Museo Nacional Internacional a la Exposiencia Nacional de la Fundación Clubs de Chile como te digo van a ir a exponer también en un encuentro científico en el Congreso o sea un encuentro científico de Explora ellos van a pasar a esta fase de divulgar los resultados de su investigación terminando esta fase en el mes de enero aproximadamente nosotros nos dedicamos a terminar de pulir el escrito para poder mandarlo a la revista de investigación donde publicamos nosotros que es la revista Brotes Científicos Brotes Científicos es una revista para que publiquen allí exclusivamente investigaciones escolares ahí hay un montón de muy buenas publicaciones hechas por escolares de norte a sur del país y nosotros publicamos siempre ahí entonces frente a la pregunta la publicación de este año va a estar disponible yo creo que a partir del próximo año un poco cuando ya terminemos de hacer toda la difusión en estos eventos feriales y vayamos a publicar los resultados pero los estudios previos están publicados ahí en la página web o sea que tenemos como la exclusiva en el fondo por supuesto de hecho no me he dedicado a difundir mucho los resultados de este año todavía además porque son los estudiantes los que tienen que hacerlo después también pero lo bueno es que son ellos los que han descubierto otras cosas eso es lo que me gusta lamentablemente no estamos presencial pero son ellos los que analizan las fotografías son ellos los que llevan planillas Excel son ellos los que van contando van viendo toda esta correlación es un trabajo de ellos Carlos cuando mencionabas que los pingüinos salían a comer ahí a la bahía y en el estrecho Marcelo nos pregunta si sabes si hay sobrepesca en la zona buena pregunta fíjate que hace un par de años atrás había pesca en esos sectores pero ahora más que nada yo te diré que en la bahía se reduce a pesca artesanal ¿por qué? porque estamos muy cerca del seno almirantazgo y por ahí tenemos un área marina protegida ahora personalmente yo creo que las áreas marinas protegidas todavía están muy en el papel falta todavía un montón de fiscalización pero vamos avanzando por lo menos tenemos áreas marinas protegidas que antes no había pero estamos muy cerca de un área marina protegida por tanto la pesca que sea en ese lugar es una pesca artesanal que no genera mucho impacto para que tenga disponible alimento el pingüino y lo que come principalmente son peces mitófido y calamares en el lugar perfecto o sea de momento la comida está asegurada tenemos una pregunta de Andrea Salas ¿cómo es que los pingüinos de esta colonia no se arrancaron ya? existe la posibilidad de que esto suceda lo mismo me pregunto ¿cómo nos han ido a buscar otro lugar? lo que pasa Andrea es que estos pingüinos fíjate lo interesante de esto es que los pingüinos están recolonizando un lugar que ellos antes ocupaban o sea este lugar Bahía Inútil se han encontrado restos arqueológicos de los Selna ¿ya? en donde hay hipótesis que postulan que los Selna convivían con los pingüinos reyes y que incluso una de una de sus rituales ¿cierto? para pasar de joven a adulto era que un signo visible era colgarle una cabeza a pingüinos reyes por lo tanto había convivencia entre los Selna con pingüinos reyes ¿ya? hubo tanta sobreexplotación o sea hubo tanta presión cuando llegaron los queridos humanos ¿cierto? nuestros queridos ingleses con tanta sobreexplotación que pagaban una buena cantidad de dólares ¿cierto? por cada pingüino por el aceite y para llevarlos a los zoológicos muy carismáticos ¿qué significa eso? que yo lo veo y digo que es bonito porque tienen la placa naranja que se yo frente a otros pingüinos que no son tan carismáticos entonces es tan carismático que pagaban mucha cantidad de dinero en dólares ¿cierto? y de hecho me acuerdo que creo que incluso llegan a pagar hasta un millón de dólares por cada pingüino ¿ya? para llevarlo zoológico o extraer el aceite ¿ya? bueno hubo una sobreexplotación del recurso ¿cierto? que finalmente eliminó o sea hubo años ahí en donde se eliminó los pingüinos reyes en 2008 Cecilia empezó a ver que empezaron a llegar algunos locos ¿cierto? a recolonizar acá y ahí empezaron aumentando un poquito el número por tanto desde el 2008 hasta ahora lo que ha hecho el pingüino es recolonizar un sitio de reproducción que él ocupaba antañamente ¿ya? así que ¿cómo no se han ido? no sé con todas estas presiones yo iría a buscar lugares o sea pero lo que dice Andrea es verdad podría pasar con tantas presiones ¿cierto? sobre esta colonia también es viable que esta colonia un día se vaya y no vuelva y que lo que esperamos que no ocurra también porque por eso todos estos planes de conservación están destinados para poder que ellos se mantengan tranquilos en este lugar porque es su lugar es su hábitat por eso no sé a mí me da risa muchas veces nosotros tratamos de que esto se mantenga lo más natural posible por eso los miradores están cerrados cosa que los pingüinos no tienen la presencia de los humanos no sé de repente me he encontrado con gente que dice adentro oye pero el viento no me dejó mirar deberían tener cerrados oye pero tú vienes a vivir una experiencia patagónica o sea entiéndelo o sea el viento es un tema y entre otros temas cierto del frío qué sé yo y uno viene a la reserva a vivir una experiencia patagónica por tanto uno trata de mantener lo más natural las condiciones para el pingüino de lo que se pueda si justamente de la parte de conservación de la reserva Hugo nos pregunta ¿cuántos se desplazan para conseguir su alimento? buena pregunta fíjate que a ver no he calculado la cantidad de kilómetros ahí pero ellos se desplazan en toda la bahía ya en la bahía inútil se desplazan completa por ahí e incluso van al estrecho e incluso se han visto algunos en Bahía Lomas un poco más al norte un poco más arriba de enterrar fuego así que son varios kilómetros no me sé específicamente el número en kilómetros pero sí sé que ellos se desplazan por la bahía por el estrecho y algunos han llegado incluso a la ahora entendamos otra cosa ellos también tienen rutas migratorias o sea llegan pingüinos desde Malvinas llegan pingüinos desde Georgia llegan otros individuos que son eso lo llamamos los reproductores tardíos o sea son reproductores o individuos que trataron de reproducirse en ese lugar no tuvieron éxito yo le digo los feitos no tuvieron el éxito reproductivo necesario allá nadie los pecó y vienen a tratar de tener éxito acá obviamente cuando llegan acá llegan muy tarde a veces por eso yo te digo que hubo un problema más o menos en el 2016 que teníamos una gran diferencia con la colonia en Malvinas y Georgia porque allá ponían huevos en enero acá todavía estaban poniendo huevos en marzo abril entonces tenían ciclos muy reproductivos pero frente a la pregunta de Hugo cuántos se desplazan mira no tengo el número específico pero sí los lugares Bahía inútil estrecho de Magallanes y al norte cierto llegan a Bahía Loma bueno acuérdate que llegó una vez un pingüino perdido hasta acá con compo o sea ese gallo se quedó dormido en una corriente abarilla yo creo pero ese gallo llegó absolutamente perdido hasta el norte acá sí algo le pasó una fiesta muy intensa la fiesta y yo creo sí llegó bien perdido abril nos pregunta ¿por qué no se generan políticas públicas para la protección de esta especie tan única? buena pregunta bueno las políticas públicas nunca van a ir específicamente a pingüino rey sino que las políticas públicas te van a hablar de especies nativas entonces acá el trabajo que se está haciendo actualmente es poder ingresar al pingüino rey como o sea hay que analizar todos los antecedentes para decir este gallo no es exótico sé que es una especie nativa porque lo que ha llegado acá es a repoblar un lugar que ellos antes ocupaban pero fíjate que actualmente existen bueno hay leyes para proteger nuestras flores y nuestras faunas y algunas de ellas se aplican acá por ejemplo el reglamento de Cernapesca hay un reglamento de Cernapesca que establece explícitamente cierto que hay que mantener una distancia de observación con las aves hidrobiológicas en el caso con pingüino rey 50 metros de observación para no perturbar a la colonia las únicas formas o lo único que se podría o mejor dicho el objetivo de acercarse tanto a la colonia sería para recoger individuos muertos recoger muestras cierto o por algún estudio X las personas que sabemos acercarnos un mucho más a la colonia para evitar perturbarlos a ellos pero no como te digo la distancia de observación son 50 metros ya esa es una reglamentación de Cernapesca que está establecida cierto y se cumple ahora justamente lo que hay que avanzar ahora es incluirlo dentro de nuestro catálogo de especies nativas como para aumentar la conservación claro faltan esas políticas públicas por lo que pregunta Abril pero la reserva ha hecho un muy buen trabajo sobre todo porque es una reserva privada ¿ya? y recordemos que los privados muchas veces no tienen estos muchos apoyos del gobierno para hacer estos tipos de conservación así que aquí se ha hecho un gran trabajo o sea mira justo para hilarla con la pregunta de André o sea suena como un muy buen plan pero es realmente algo que se puede sostener en el tiempo ves que ¿cómo ves el futuro más o menos de la colonia? mira el tema con esta respuesta la pregunta que voy a dar ahora es que esta respuesta cambia en el tiempo o sea si tú me haces esta pregunta a fines del 2017 yo hubiese dicho oye esta colonia pero de maravilla para ir aumentando su tasa reproductiva y poder llegar que lo que yo quiero acá tener pero 2000 pigunos en este lugar en la bahía pero el 2018 llegó o empezaron a ocurrir más frecuentemente los ataques de zorro ok entonces ¿qué es lo que pasa? 2019 más los ataques de zorro 2020 los ataques fueron menos como te digo por estas estrategias de conservación de ver la alimentación de los zorros con mal sabor buen sabor qué sé yo es una estrategia sostenible en el tiempo no te podría responderlo ahora porque ahora dio algo de resultado dio un resultado positivo ¿ya? podría ocurrir que el próximo año también dé un resultado positivo pero también podría ocurrir no sé que el otro año ahora llegue otra especie exótica y ahora tengamos problemas con el visón no hemos tenido tantos problemas con visón actualmente recordemos que el visón ha hecho lo que quiere también por allá sobre todo en Isla Navarino pero acá también está el visón entonces podría ocurrir que ya se solucionó el tema con los zorros ya no tenemos tanto ataque de zorros pero ahora llega el visón entonces como te digo puedo darte una respuesta ahora pero la respuesta el próximo año te va a cambiar porque puede que llegue otra amenaza y yo te digo Tierra del Fuego para mí es la isla de las invasiones biológicas o sea el visón el castor la rata almizclera el zorro grillo o sea ¿qué falta? Godzilla digo yo lo único que falta que llegue a la isla ¿cachai? pero ese es un tema la respuesta es muy en vivo en el tiempo mira Gabriel les comenta algo en la costa patagónica argentina hubo depredación sobre colonias de pingüinos de Magallanes por Pumas eso en Punta León si algún amigo argentino me puede tirar el nombre pero sí había mucha depredación no había escuchado yo eso ataque de Puma a pingüino ya ese si alguien sabe de ese registro si está en noticias sería bueno que comparte el link ahí para tener nosotros los antecedentes porque tenemos pocos registros de que hay carnívoros terrestres atacando de hecho en Tierra del Fuego este es el primer registro que tenemos nosotros de carnívoros terrestres atacando la colonia pero bueno si hay en otro lugar que hay en Puma sería bueno ver ese registro ver si atacó específicamente este pingüino o atacó al pingüino que se le atravesó no más sí yo sé que hay gente de Santa Cruz que nos acompaña hoy día por ahí ellos tienen el nombre preciso algo de Punta Puma Punta León o algo así si algo lo he escuchado sí sí Hugo nos pregunta ¿se estableció la capacidad de cargas o la cantidad de turistas que pueden recibir sin afectar el funcionamiento de la colonia? sí hace muchos años ya se estableció una capacidad de carga de turistas que si no me acuerdo son 200 creo ya al mismo tiempo ya de hecho hoy en día para bueno hoy en día está cerrado el parque ya y no sé cuándo va a abrir no sabemos cuándo pero pensemos en un contexto no COVID en un contexto no COVID la gente tiene que llegar con reserva o sea si no tiene reserva para llegar a la colonia reserva por pingüino-ray.com así de fácil ¿cachai? entonces si la gente no llega con reserva lamentablemente hemos tenido que decir a la gente oye el parque ya llegó a su capacidad de carga no puedes entrar entonces cuando el parque llega a la capacidad de carga no puede aumentar no puede ingresar más gente o la gente tiene que lamentablemente esperar a que se desocupe baje el aforo de personas ¿cierto? y que ingresen otros turistas pero sí la respuesta es sí la capacidad de carga está se respeta y y se mantiene abierto el parque de martes a domingo el día lunes no abre por mantención ¿cierto? pero la me va a decir con el parque ya no es parque reserva natural pingüino-raya ahora ya me van a retar de esto más rápido que esta reserva pero están escuchando van a retar después pero sí la capacidad de carga de turistas se mantiene y se mantiene sobre todo uno bueno yo que te digo que me he quedado en febrero completo ahí uno lamentablemente a pesar de la charla introductoria uno igual tiene que estar mirando a los turistas porque hay turistas que sobrepasan el sendero saltan la cuerda para sacar una fotografía más cerca no entienden el silencio uno le dice por favor los miradores mantengan el silencio y uno va y escucha el griterío entonces de repente y cosas por ejemplo la fotografía sin flash de repente veo gente fotografía con flash ¿cachai? pero fíjate que eso no pasa en otras partes o sea si yo voy a un parque en Estados Unidos y no respeto el silencio y no respeto por ejemplo sacar una fotografía con flash hay una cámara vigilándome me sacan la fotografía me sacan un video después tengo una multa o sea aprendamos a que no necesariamente tener que llegar a este sistema de fiscalización en Chile bueno eso tendría que estar por ley pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? si es fácil aprender una conducta de mantener un silencio mantener una fotografía sin flash evitar salir de los senderos que está todo demarcado pero sí la capacidad de carga del turista se mantiene y se respeta ¿ya? claro los días lunes los pingüinos descansan por supuesto los días pingüinos descansan hay gente que ha llegado los lunes bueno de hecho a nosotros nos pasó que de repente hay gente que insiste con entrar o turistas que se han soltado la reja por si de repente uno tiene que llamar a los carabineros bueno no hemos llegado a ese extremo pero hay gente que no entiende pero digamos que eso es la minoría la mayoría de las personas va en la fecha establecida con el horario del parque y respeta cierto las normativas que hay al interior así que en realidad esos son quedan como quedan como eventos anecdóticos más que una un común comportamiento de la gente perfecto mira acá por interno me están llegando algunos links a unas investigaciones de justamente en monte león ya que es el lugar que comentaban de los ataques de pumas a pingüinos compártemelo después me gustaría leerlo leer esa situación en argentina y para el resto de nuestros amigos que nos acompañan va a quedar en la descripción de este video que después va a quedar grabado y va a quedar en el canal para los que no nos pudieron acompañar estupendo si una consulta porque siempre se habla del perro asilvestrado que es como el que causa mayor problema dentro de las fotografías que consiguieron ustedes no encontraron ningún perro no no ningún perro asilvestrado ahora bueno ahí hay un paréntesis de repente yo no me atrevo mucho a hablar de perros asilvestrados yo prefiero hablar de perros ferales o perros que tienen una mala tenencia irresponsable porque la mayoría de los perros que generan problemas con puma o problemas de conservación en otros lados son perros que de noche están durmiendo en la casita con el alimento que le he dado yo cierto y de día se manda a cambiar a cualquier parte entonces es una tenencia irresponsable entonces el perro asilvestrado sería aquel perro que vive completamente naturalizado en un medio ambiente y no depende del humano para subsidiar su alimentación ese sería un perro asilvestrado por tanto yo no prefiero no hablar de perros asilvestrados aquí hay un trabajo que demuestra la presencia de perros asilvestrados en Isla Navarino cerca de Puerto Williams pero en otras partes del país preferimos hablar de ferales pero estos perros acá en la colonia no y también uno le dice a la gente porque hay gente que ha llegado con el perrito créeme a la reserva uno entiende el amor yo tengo una perra que la amo y la adoro pero no sé si me atrevería a viajar de Santiago a Punta Arena con el perro en el estrés que genera el avión claro porque otra cosa es donde lo dejo que se yo pero ya llegar a la reserva no vas a poder ingresar con animales domésticos en la reserva por la transmisión de enfermedades hay un montón de enfermedades que se pueden transmitir entre animales y ya estamos con una enfermedad transmitida desde animales a humanos no queremos más tampoco así que hay que evitar esa preocupación pero frente a tu pregunta en las cámaras de que nosotros instalamos no registraron perros ferales si registraron el zorro y otros animales por ejemplo el carancho los caranchos los carros que llegan mucho abundantemente ahí gaviotas dominicanas que se pararon al frente ahí de la cámara pero no más que eso perfecto bueno Carlos queremos agradecer por haber compartido tu tiempo tu experiencia y todos los descubrimientos que realizaste porque es tiempo que tú invertiste en viajar en pasar acá yo feliz yo soy muy centeguino tengo que admitir que yo no sé si viviría en Punta Arenas pero sí me mando a cambiar las veces que puedo o sea el año si este año hubiese sido un año no COVID yo tendría que haber ido al menos una vez al mes y me encanta llegar al aeropuerto y sobre todo lo que me gusta es con mis estudiantes mostrarles Punta Arenas mostrarles Tierra del Fuego que muchas veces mira me acuerdo con unos estudiantes no voy a decir quién es pero unos estudiantes oye vamos a ir a Punta Arenas oye ¿qué tan lejos que de a Punta Arenas tuvieron que abrir el mapa para ver qué tan lejos que de a Punta Arenas no lo ubicaban pero claro el contexto no lo permite yo creo que ya al próximo año mediante que tengamos vacuna por fin podamos viajar un poco más tranquilos a Magallanes sabiendo que ahora están actualmente con un problema grave de confinamiento de cuarentena que esperamos que puedan salir adelante pronto y no genere mayor complicación y menos fallecimiento de personas así que cuando las condiciones estén dadas para ello volveré feliz de la vida a la reserva con mis estudiantes bueno y acá los estaremos esperando y los tribunas también los estarán no y fíjate otra cosa importante que a mí me gusta cada vez que voy a Punta Arenas desde el año desde hace dos años siempre me paso un colegio a hacer charlas es necesario para mí el tema educativo muchas veces los estudiantes en Punta Arenas no conocen lo que pasa al frente o no conocen tierra al fuego que está al frente y no les queda muy lejos y siempre me paso uno o dos colegios algunas mañanas a dar unas charlas en Punta Arenas siempre tratamos o me las piden algunas veces yo voy sin ningún problema o yo también voy buscando donde dar una charla porque hay que visibilizar todos estos problemas de conservación así es de a poco ir compartiendo y educando a la gente bueno amigos de Cabeza de Chorlito les agradecemos su compañía todas las preguntas y bueno los mensajes están en el chat felicitaciones gracias por compartir está buenísima la presentación bueno la presentación dicen están todos muy 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 contentos así que bueno Carlos muchísimas gracias quedaremos en contacto te voy a compartir también el link del pingüino magallánico y así que bueno muchísimas gracias muchas gracias que estén bien chau chau